¡Hazlo! 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 Verano de diversión Chicos, no confío que en realidad no hagan ¿Qué pasó, Rocky? Por favor, Rocky, Rocky, ¿qué pasó? Viste una botella rota y en serio duele No, 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 seguro que solo es una cortadita Chicos, esto está mal ¡Mamá! ¡Ayuda! ¡Ay, calma! Déjame revisar ¿Tu hueso se ve? ¡Y mucha sangre! ¡Muchísima! ¡Mira hacia arriba! ¡Solo veo estrellas!